Bueno, hoy estamos acá para iniciar un proceso de trabajo en el marco del área de juventudes, que es un área creada en esta gestión, que el Intendente marcó como prioritaria. Este foro un poco nos invita a pensar, digamos, de manera intersectorial, una agenda pública que tenga como protagonista a las juventudes, es decir, que ponga en el centro hoy las problemáticas, los intereses, los deseos, los proyectos de las juventudes y justamente este es un momento que inicia un proceso de una agenda con otros sectores, con organizaciones, con agentes del Estado. Hoy tenemos la participación de dos especialistas en juventudes que vienen trabajando hace mucho este tema, que ya nos han acompañado en otras instancias para, de alguna manera, ayudarnos a problematizar, abrir estas preguntas, abrir estas necesidades de involucrarnos, digamos, y de transversalizar la perspectiva de los jóvenes en la política pública. Y posteriormente va a haber un cierre con artistas, que son los artistas que hace poquito participaron en el concurso que organizó la municipalidad y que salieron premiados, así que también vamos a contar con ellos, también hay emprendedores jóvenes. Digo, es un escenario que invita a toda la comunidad, a toda la ciudad, a pensarnos juntos a los jóvenes. Yo voy a hablar un poco de cómo la juventud se piensa siempre como en algo que está por venir, que te queda mucho por delante en la vida y hoy se ha como concretado que no sabemos lo que pasa el día después y que pueden pasar cosas insospechadas, digamos, como que la palabra incertidumbre nos quedó chiquita ya para decir. Y bueno, hay que ver cómo hay que escucharlos, porque ellos son los que están atravesando como jóvenes esta época. A nosotros nos tocó otra y nos toca ahora como adultos poder acompañar sus trayectorias. Con los pibes se trabaja quedándose al lado de ellos, estando, 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 para poder ir, no avasallarlos con la palabra, no avasallarlos con el deseo que uno tiene, con la expectativa que uno tiene sobre ellos, sino dejando que puedan estar cómodos, y sobre todo escuchar cuáles son las cosas que les están pasando y sobre eso organizar también políticas públicas, porque acá vamos a hablar de eso también, de cuál es el papel del Estado para acompañar esas vidas. Gracias. 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 Gracias.